¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. Estamos otro día más en Pixelmon. Y bueno, como os quiero decir, que he conseguido nuevos pokémons, pero el que más me mola, el que más me mola es este. Esperaros un momento que os lo enseño. Os tengo que contar algunas cosas. ¿Qué pasa a esto? ¿Le va o no va? Ah, vale, que estaba dando otro botón. Este es el que más me mola, tío. ¡Qué épico, chaval! Oye, ¿dónde están los ojos? Ah, vale, aquí. Un Voldor, ¿vale? ¿Dónde lo he encontrado? Lo he encontrado en la mina de allí que hice. Vale, lo encontré ahí, tío. Y mira, tuve la suerte de cazarlo. Mola, mola, mola mucho. Este me parece a mí que yo jugué a pokémon negro, me parece, y me salía. Este pokémon, me parece. Sí, algo así. Bueno, conseguí un Magic Card también. Lo vamos a coger porque quiero hacer una cosa. Bueno, un Golding también lo cogí. Y no sé qué más, el Pikachu. También coge un Pikachu. Y me parece a mí que ya está. Bueno, lo primero que os toque decir es que un suscriptor Betpock Pokémon, ¿vale? Me dijo que cambiara el mapa de sitio. ¿Vale? Como ves, lo he cambiado. Allá abajo. Está aquí, allá abajo. Y claro, porque arriba, cuando se pone el vídeo, no se ve. Con mi... con el... el banner este pequeñito que hay ahí, o como se llame, ¿vale? No se ve el mapa. Así que lo he puesto allá abajo. Yo creo que no tendré ningún problema tenéndolo ahí. Bueno, otra cosa. Vamos a hacer un mechero porque esto lo tengo que probar. Hierro. Y... 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 claim. Clic, 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 clic. Vale, vamos a ver si nos sale. Nada. Vamos a probar. Venga, hombre, tienes que salir, por favor. Vale. Vamos a seguir. A ver si encontramos... si nos sale un... Una piedrita de estas, un pedernal de estos. Ahora, vale. Vamos a hacer una cosa que me la ha dicho... Pokeboy98, que esto lo tengo que probar yo. Tiene que ser muy épico. A ver, eh... Eh... cogemos a Magikarp... Lo sacamos, creo que es así, ¿eh? Y lo quemamos. Hola. Quematé. Quémate. Vale, pues no... no veo que se queme. Eh, cabrón. ¿Dónde vas? A ver, ven. Aquí. No entiendo por qué no se quema. Ah, que me quemo yo. O sea, no se quema el... el Magikarp y me quemo yo. Vaya. Vale, vamos a hacer una cosa. A ver. Ahora. ¿Dónde estás? ¿Cómo que ha muerto? ¿Qué cojones? Bueno, porque... Bueno, porque... Eh... Pokeboy98 me dijo que quemara al... A Magikarp. Para que se convirtiera en un zombie. Bueno. El Yodur... Yodur no es. Se convirtiera en un... Pokémon zombie. Pero no sé por qué... No me dé... Ahora. Ahora, ahora, ahora. A ver. Pero que tiene que morir del todo. Vale. Pero ha muerto, no sé. ¿Qué cojones? No lo sé. A mí me ha dicho que lo haga. Que lo pruebe de hacer. Vale. Sigue muriendo. Magikarp. ¡Hala! ¡Cómo mola, tío! Mirad los ojos, tío. En cruce muerto. Vale. Es un pescado frito. Así que... Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es... Evolucionarlo. Hostia, cómo mola, tío. Mola mucho. Otra cosa también... Que me ha dicho Pokeboy... Que... Es que me está ayudando un huevo, eh. Pero un huevo, tío. Que las Master Balls no las puedo craftear. No tienen crafteo. Y las tenemos que conseguir con... Matando a bosses. ¿Vale? Ya vimos uno anteriormente. Pero no pudimos matarlo un... Tentacruel, me parece que era. Un Tentacruel que me reventó. Y así es la única forma de conseguirlo. Lo único que tenemos que hacer son las... 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 Coño, las Ultra Ball. ¿Vale? Y esto... Los vamos a evolucionar. Como los Pokémon. Los Hornos. Y me parece a mí que el siguiente es el de oro. A ver, vamos a poner... Me parece a mí que es el de oro, ¿no? Me parece. A ver si van a ir un poquito más rápidos. Y este lo podríamos poner yo de hierro. Oye, a lo mejor lo puedo poner hasta de oro también. A ver... Sí, perfecto. Bueno, tenemos dos Hornos de oro. Oh, qué bien, tío. Y esto... Uf, madre mía, chaval. Esto es muy épico. ¿Habéis visto lo que puedo meter aquí? Vale, vamos a meter esto de momento. Y yo creo que con esto me hice una Ultra Ball también. Ya tengo dos. Aunque no sé si voy a tener bastante. Y vamos a dormir. Y yo creo que tendría que luchar ya con el Profesor Roñoso, ¿no? Lo podría probar. Porque... Blaziken está al nivel 41. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar a... A Magikar. Y vamos a coger a Raichu. Que tengo Voltoids también. Vamos a coger a... ¿Este qué nivel está? 35. Bueno, vamos a cogernos a estos. Vamos a dormir. He dormido, ¿no? Está de día, ¿no? Sí. ¿Lo probamos, chicos? Profesor Roñoso... Lucha conmigo. Vale, un Rattata. Vamos a reventar a este primero. Vale. Taquetrueno. Thundershock. Es que esto no sé si es... Un rayo de choque o trueno de choque. Bueno, no sé. Bueno, un Magikar. Charmander. Charmander es de fuego. Y no tengo ningún Pokémon de agua, ¿verdad? ¿Cuántas cogerías? Ah, no, es Lopo o está jodido. Hostia. Ah, un Leiva también. Lo que hace también Leiva. No lo he dicho, tío. Vale. Chicorita. Chicorita es de planta. Vamos a ponernos a... Este mola, tío. Es que me mola mucho este Pokémon, ¿eh? Chicorita, cómo mola. Vale. Fuego. Vale. Y ahora el chungo. Y vamos a coger a Raichu. Raichu, Raichu. ¿Qué cojones? ¿Me la ha matado? ¡Oh! Vale. Vamos a coger a uno de planta mejor. Grass. Vamos a poner absorción. Nada. Es que no le hago nada, ¿eh? Bite. No sé qué es. Vamos a subirnos un poquito la defensa. Vamos a coger esto también otra vez. Bueno. Yo creo que poquito a poco. Como me haga un golpe chungo, me mata, ¿eh? Vale. Vamos a poner absorción. Uf, habéis visto. Me ha quitado medio, ¿eh? Media vida, ché. Absorción. Vamos a coger un poquito de vida. Vale. Me la ha matado. Pues uno de rock, a ver qué tal. Dog Blast. No me jodas que se ha subido la vida, tío. Vale. Pues me parece a mí que todavía no estamos muy preparados para luchar contra este, tío. Vale. Lo que pasa es que con... Es que se sube la vida el tío. Vamos a seguir andándole con esto. Esto sí que le he luchado. Le damos. Vale. Ahora es subir a la vida el tío. El puto bicho este. A ver. Este. Uf. Oh. Oh, que poquito nos queda. Vamos, vamos. Que lo matamos, lo matamos, lo matamos. Lo matamos. ¡Sí! Sí, sí, sí. Vale. 2.000 de experiencia para Blastiken y... Vale. Oh, perfecto, tío. Vale. Blastiken. 42. 36. Voldor. Y me da esto... Usa... Vale. Más... No, mierda. Bueno, da igual, tío. Tengo los otros ataques también. Vale. Vale, 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 vale. Vale. ¿Y qué nos dijeron? ¿Qué nos dijo el pajarraco este? A ver. Hola, mi hermano. Soy por los arrojados. Tengo un entrenamiento. ¿Qué hacer? Es luchar conmigo, ¿vale? Dirígete hacia el gimnasio de agua. Que tengas suerte. Vale. Pues. Perfecto. Esto lo usaré a ver si me salen pollos. Vale, 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 vale. Guau, tío. Me ha reventado a Glotley y Raichu, eh, tío. Vale, Voldor ha sido bastante eficaz, tío, con ese Pokémon de agua. A ver. Nos tenemos que hacer una barca. Aquí tengo una. La tenía preparada. Y nos vamos a ir a luchar con... Al gimnasio... Nos vamos al gimnasio de agua. Agua, agua. No sé si estaré preparado. No sé qué Pokémon hay, eh. Vámonos. Está marcado porque lo he hecho yo. ¿Qué cojones? Pero los Pokémon no sé ahora mismo qué Pokémon son los que estaban. Vale, mira qué chulo, tío. La ola ahí. Mola, mola. Está chulo. Vale. ¿Puedo luchar desde aquí? Frena, 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 frena. Frena. Tentáculo. Ah, sí, mira, puedo luchar desde la barca. Perfecto. Ataque trueno. Uf, nivel 30, eh. Vale, la he cagado. Vale. La he cagado porque ahora está herido Raichu. Pero bueno, vamos a probar. A ver si podemos vencerle a Sin. Y si no, tendría que volver otra vez a casa. Vale. Ah, frena, frena. Qué asco de barcas, tío. Vale, aquí está el... Aquí está el muelle. Ah, no. Vale. Vamos a salir fuera. Vale. Aquí hay entrenadores que seguramente tendré que matar. ¿Vale? Aquí hay uno de 25, 23. Y ahí está nuestro entrenador que tenemos que vencer. Eh, la barca que se pira. Vale, vamos a vencer a estos primero. Un Wildtourner. Vale. Esta es la evolución de Twilter, ¿no? Twilter. Squilter. Coño, Twilter. Vale, Raichu muerto. Vale, Golden... Grotland va a ser bastante importante, eh. Gras. Vale, ya está. Solo tenía un Pokémon. Nivel 23, nivel 24. Vale, perfecto. Ahora este. ¿Por qué no puede luchar? Ah, vale. Que tengo a Raichu ahí. Vale. Gras. Starmine. Vale. La estrellita esa, cómo mola. Vale. Menos mal que es muy eficaz, tío. El tipo planta contra el agua, eh, tío. Menos mal. Vale. Vamos a hacer otro ataque de planta. Y ya está, me lo cargo. Vale, 4000. Uf. Vale. Nivel 25, nivel 26, nivel 27. Mega Drine. Hostia. Poder 40. Absorción, poder 20. Vamos a quitar este. Es que este tiene poder 60, eh. Vamos a quitar este que es de... Este no. Vale, One... Vale. Vamos a probar Mega Drine. Dios, me lo va a matar, eh. Uf. A ver. Es que me queda muy poca vida, tío. Me la ha matado. Este de tipo fuego, de tipo insecto. Roca. Roca también es bastante eficaz, ¿no? Con el agua. Vamos a tirar esto. Pues no es tan eficaz. Vale, Mel, se la ha cargado. Venga, Leiva. Es que son nivel 37, eh. No es tan mal, eh. Leiva. Reflejo. Madre mía. Slopock. Confusión. Este. Lo he reventado, chaval. Con el Slopock. Vale, vamos a intentar quitarnos a estos del medio y... Y luego vendremos, tío. Con los Pokémon curados, porque... Vale, Slopock. Estario. ¿Estario? ¿Cuál es Estario? A ver, se ve... Ah, la estrellita, coño. Vale, confusión. Muy eficaz, eh. Confusión. Tickler. No sé si está confundido. No lo he leído. No se ve, ¿no? Aquí. No. Vale, confusión otra vez. Y... Este. Vale, Goldin. Oye, tío. Slopock me está sorprendiendo bastante, eh. Nivel 36. Shack off. Usa... Ah, ah. El HP. Vale, podríamos cambiarlo a lo mejor por este. Vamos a cambiar por este a ver qué es. Vale. Slopock. Vale. Vamos a hacerle confusión a Goldin. Slopock. Y Hearthboot este. Me lo va a matar, eh. Slopock. Ah, que se sube la vida. Ah, cojones. No lo sabía eso, tío. Con este se sube la vida. Vamos a hacerlo otra vez. ¡Hostia! Slopock. Confusión. Slopock. 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 Tecle. Joder. Vale, me lo he cargado. Un Magikarp. Confusión otra vez. Vamos a subirnos la vida. ¡Guau, cómo mola ese ataque! Bueno, no es un ataque. Es una ayuda. Vale, Horsea. Este es un caballo de mar de estos, ¿no? Caballito de estos de mar. Pokémon chulos. Vale, confusión. Míralo, ahí está. Qué gracioso es, tío. Yo quiero uno, tío. Vale. Confusión otra vez. Slopock, tío. Me está sorprendiendo mucho, tío. Star me. Vale. Qué grande es, tío. Confusión. Lo que no sé de qué tipo es Slopock, tío. A ver si me lo podéis decir en los comentarios. No sé si es de agua o es normal. O es psíquico, no lo sé. O agua psíquico, no lo sé. No sé qué es, tío. Vale, a ver si me lo podéis poner en los comentarios. Vale. Teclet. Vale. Es muy eficaz, tío. Slopock. Oh, 2000. Y subirá de nivel, seguramente. Perfecto. 38. Hostia, está evolucionando. Le voy a dejar que evolucione. Quiero verlo, quiero verlo. Oh, cómo mola, tío. Este puto mod. A ver, a ver, a ver. A ver. Oh, cómo mola, tío. Vale. Slopock ha evolucionado a Slowbro. Slowbro. Cómo mola, tío. Tiene un ataque de agua. Bueno, no es ataque. Vale. Vale, este va a subirse la vida. Vale, si tiene que ser de agua también. Psíquico y agua podría ser, porque es que tiene ataques de agua también. Vale, este se sube la defensa. No, no lo voy a coger. Déjalo. No lo quiero, no. Vale. Y nos falta el último. Vamos a destruir a este. Y nos vamos a curar a los... A los Pokémon. Yara 2. Uh, Yara 2. Confusión. Madre mía, si no cabe, tío. Wow, cómo mola Yara 2. Uh. Harbut. Uf, me lo mata. Vamos a subirnos la vida, a ver si podemos. No, no, no nos ha dado tiempo, tío. Me cago. Vale, Blasen va a ser que... Va a ser que no. Vamos a hacer un ataque de lucha, pero va a ser que no es muy eficaz. Vale. Y ataque de lucha. Hostia, pues mira, me lo he cargado. Blasen. Vale, un Blashtose. Uf. Tendremos que hacer ataques de lucha, tío. Yo creo que es más eficaz, porque si le hago ataque de fuego no me va a hacer nada. Es lo bueno que tiene Blasiken, eh, tío. Que tiene ataques de lucha, tío. No solo de fuego. Eso va súper bien. Vale, un Magikarp. Doble kick. Vale. Guau. Peck. Esto no sé qué era, Peck. Golding. Doble patada será, ¿no? Vale, qué eficaz es, tío. Hostia, qué descubrimiento. Vale, aquí está el entrenador. Caprián. Vale. Esto no se puede coger, eh. No la flipéis. Vamos a leer esto. Bueno, no, qué cojones. Esperad un momento. Voy a ir a curar primero a los Pokémon. Ay. 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 Chanchekul. Vale, ¿dónde está mi casa? Por ahí. Vámonos, vámonos. Joder, podrían haber puesto un de estos para curar a los Pokémon aquí, joder. Soy un poco tonto, eh. Vale, con estas, que se corre más, con dándole... Oh, no, no, no. Ven, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ven aquí, ven. A ver. Vale. Madre mía, qué cantidad de Pokémon sale ahí, ¿no, chaval? Madre mía, ¿pero esto qué es? Eh, yo quiero un cangrejo de esos, tío. Espérate. Eso me parece a mí que es de tipo piedra... No, tipo roca y agua, ¿no? Los cangrejitos estos. Vale, espera, vamos a curar primero a los Pokémon. Bueno, espérate, ¿qué cojones? Vamos a tirársela directamente. Oh. Slowbro. Patada. Fuego. Nada, me lo mata, eh. Me lo mata, me lo mata la de ella. Uf, me lo ha matado. ¿Dónde están los cangrejitos estos? Aquí hay uno. ¿Qué cojones mierda? Lo he roto, tío. Vale, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Lo conseguió? No lo conseguió, ¿verdad? Un buen toro de estos, tío. Pero no lo quiero, quiero a... Squilter. Uh. Ven para acá. Venga, venga. Joder, tío. Es que no lo puedo debilitar porque no tengo Pokémon, tío. Vale. Vamos a curarnos. Dios, qué cantidad de Pokémon. Qué cantidad de nombres. Y qué cantidad de todo, tío. Disculparme por no saber los nombres de los Pokémon, ¿eh, tío? En serio, que... Me da mucha rabia, pero claro, es que hay un huevo, tío. Vamos a dormir primero. Y vamos a acumar. A curar a los Pokémon. Bueno, pues se ve bastante difícil el gimnasio, ¿eh? Bastante difícil. No tenemos para comer, sí. Pan. Vamos a comer pan. Qué rico. Y mira, tengo esto, tío. Vale, que se me ha roto, tío. Se me ha roto. Vale, lo voy a hacer en un momento. Vale. Perfecto. Vamos a poner esto aquí. Y esto aquí. Un girasol. Yo voy a ir a un girasol, tío. Vale, los Pokémon. Vale, ya se han curado, ¿no? Vamos a darle por si acaso. Perfecto. A ver, ataque eléctrico... Es que Raichu es bastante potente. Y este también está haciendo bastante daño. Voy a quitar de tipo insecto. Podría poner... Este de tipo planta. Aunque sea nivel 31, pero bueno, yo creo que... Vale, yo creo que con este equipo podría vencer al entrenador, ¿no? Yo creo. Yo creo que sí. Vamos a poner la barca, que no sé dónde la he puesto. Está por allí, me parece. Vale. Pikachu, tío. Te la flipes, colega. Fuego. Vete por ahí, tío. Yo ya te tengo. Vale. ¿Dónde está la barquita? Allí. Mira, han desaparecido de repente todos los Pokémon. Monstie. Estas... Este no es uno de los principales. Vamos a cazarlo. Confusión. Usa confusión. Es que no se ve si le ha afectado confusión. Buah, se la ha cargado, mierda. Buah, qué tonto, tío. Vale, vamos al gimnasio. Anda. Vámonos al gimnasio. Bueno, lucharemos con él, ¿vale? Si conseguimos vencerle... Bueno, si conseguimos vencerle o si no, lo dejaremos aquí ya. ¿Vale? Si habéis llegado a este punto del vídeo, os quiero decir algo en exclusiva, ¿vale? Que en septiembre... O sea, ya estoy trabajando en ello. Que en septiembre empezará la nueva temporada de Gambia Invasion. ¿Vale? ¿Qué haré con este mod? Espero acabarlo, ¿vale? Acabar todos los gimnasios. No sé si acabaré. Pero bueno, podría haber a lo mejor otra segunda temporada o... Ya veré. Tío, qué mal van las putas barcas, tío. A ver si mejoran esto ya en Minecraft, ¿eh? Pues eso. Espero que haya una segunda temporada. ¿Vale? Si no consigo... Acabar todos los gimnasios... Pues ya cuando acabe Gambia Invasion, ¿vale? Empezaré otra vez esto. Vale, pues vamos a luchar. A ver. Vamos a ver qué dice. Sí. Si no te caes al agua... Va, iremos bien, ¿vale? Vale, ahora no puedo salir. Soy así de listo. ¿Qué cojones, tío? Vale, como veis el suelo está hecho de diamante, ¿eh? Tranquilos que no voy a coger el diamante este. Está totalmente prohibido. Vale, a ver qué nos dice... Cifran, vale. Hola, soy el entrenador de Pokémon de agua Jill. Bueno, Jill no, ¿vale? Quitar Jill porque no lo quise cambiar otra vez. Cambiar Jill por... Kipran, ¿no? Kipran era... Kipran. Vale. Si quieres conseguir la medalla agua, tendrás que luchar muy duro para conseguirla. Postata, bueno. Cuando me venzas, mira. Dirige... ¿Qué? Cuando me venzas, mira. ¿Qué cojones he puesto yo aquí? Dirígete al gimnasio... Dirígete al gimnasio al siguiente gimnasio. Sí. ¿Y cuál es el siguiente gimnasio? Payoponi. Bueno, será seguramente el tipo normal o el tipo fuego. Ya veré. Ya veré cuál es. No sé lo que escribo, tío. Bueno, vamos a luchar contra él. Vamos a coger primero a Slowbro. Y lucharemos contra Horsey de nivel 62. Venga, hombre, chaval. Vale, confusión. Vamos a probar. Si este es de nivel 62, ¿cómo serán los otros, tío? Vale, Herbut. Vamos a subirnos la vida. Confusión, otra vez. Herbut. Vale, me lo cargo. Perfecto. 3.000. Vale, Tentacruel. 38. Vale, no, es un Tentacruel. Vale. La última vez que luché con Tentacruel me reventó, pero bien. Vale, Pokémon eléctrico. Es que es bastante eficaz. Pero podríamos coger Pokémon de tipo roca, ¿no? Yo creo que es bastante eficaz de tipo roca. Vale. Vamos a coger a hacer esto. Vale. No lo ha hecho mucho, ¿eh? Tampoco. Smackdoor. No, no hace mucho, tío. Es que es de nivel 47. 7. Uf. Vale, yo creo que vamos a dejarlo. Vamos a coger uno de tierra. Hay de planta. Vale. Vamos a ponerle ácido. Y... V. Vale, se lo ha cargado. Me cago. Absorción. Absorción. Vale, me lo he cargado. Perfecto. Sube de nivel. Sí. 39. Croclet sube de nivel 28. Perfecto. Starmin. Starmin nivel 45. Yo soy un Pokémon de planta. Vamos a ver celeste. Vamos a ver otra vez. Si no me hace un ataque bastante jodido. Es que me ha hecho confusión ahora. Por lo que he visto. Vale. Si no me hace un ataque bastante jodido. Yo creo que podría vencerle. Megadrain. Eso es mega absorción, puede ser. Megadrain otra vez. Vale. Esto. Y me lo cargo. Vale. Me ha hecho confusión, tío. Cabrón. Uh. 6.000. Subo de nivel, ¿verdad? Subo de nivel. Sí. 29. 30. 31. Ah, Megadrain está evolucionando, tío. Cloyster. Vale, Cloyster. Vamos a probar a Raichu. Mmm. Pokémon eléctrico. Eh... Thundershock. No. A ver. Thundervolt. Perfecto. Bastante eficaz. Thundervolt. Oh, perfecto. 3.000. Y sube de nivel, ¿verdad? Coble en nivel 32. No sé a qué nivel evoluciona. 34 Raichu. ¿Esto qué hace? En esto de planta... Frongen. Sube la vida, ¿verdad? Vale, vamos a cambiarlo por este. Vale, ¿ahora qué? Un Samurot. Vale. De agua también. Vamos a atacarle con esto. Es bastante eficaz, ¿eh? Vamos a usar ahora para subir de nivel un poquito. Ahora lo cambiamos, ¿eh? Ahora lo cambiamos. Solo para subir un poquito de nivel. Vale. Cambiamos a este. Y cambiamos a nivel... A este. Vale. Vamos a hacer esto que no sé qué hace. ¿Vale? Planta set. Samurot. Vale. Absorción. Va, esto ve de eficaz, tío. Este será el último Pokémon que tiene, ¿no? Samurot. Vale, sí. Me lo he cargado. A ver. Samurot. Sí, me lo he cargado porque ya no está. Oh, está evolucionando. Y no se ve. No me jodas. No me jodas, tío, que no se ve. Vale, colega. Vaya mierda de cámara. Bueno, vamos a dejarlo que evolucione. Aunque no se ve ahora lo enseño. ¿Qué pasa? ¿Ya ha evolucionado? Me cago un dios. ¿Esto qué es? ¿Qué bicho es este? ¡Ah! Un Torterra. Eso es lo que tienen los árboles encima, ¿no? ¿Nivel 100 de poder? Gear Quirk. ¡Oh! ¡Oh! Absorción. Estos drenaje, mega drenaje. Pero mega drenaje no sé si sube la vida. Vamos a cambiarlo por este. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Que este Pokémon es muy épico. Sal. No, hombre. Ahí no. En el agua no. Aquí. Sal. Sal. ¡Oh! ¡Cómo mola, tío! Torterra, tío. Tío, un árbol. No lo puedo cortar, tío. Ahora estamos en Minecraft. Chaval. Este Pokémon es tope de épico, tío. Pues tengo... Uno, dos, tres, cuatro... Cuatro Pokémon a la evolución máxima, me parece, ¿no? White Pipe Bell. No sé si es la evolución máxima. Ahora no lo sé. Slumbrow sí que sé. Pero... Bordor tampoco es... Es la segunda evolución, me parece. Vale. Pues en teoría aquí tendría que haber puesto... Eh... Que bueno, consigue el premio y todo esto. Y que el siguiente sería el de tipo normal. ¿Vale? Que ya lo crearé el gimnasio porque todavía no lo he creado. ¿Vale? Lo que pasa es que no sé por qué no lo he puesto. Y esto en teoría es mi premio. ¿Vale? Y la medalla de Ola. Aquí tenemos la primera medalla. Oye, me ha quedado guapo el gimnasio. Si os digo la verdad. Pues bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Por mi primera medallita. Vaya combate más épico. Le dais a like, favoritos, comentáis. Y ahora, chicos, hasta el próximo capítulo. Adiós. Adiós. Adiós.